Hola 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 Sí está feín, ¿eh? Sí Yo pensé que sí iba a estar más relax, pero no Sí se ve pesado aquí Sí, sí Esta ropa es sangre, parece sangre eso Parece sangre eso Sí ¿Verdad? Y ¿Que me gusta? Gracias. ¿Qué hay? ¿Nada, verdad? Quemaron algo aquí, de hecho. Quemaron. Se ven un buen de pisadas en el piso. De que se meta aquí, ¿no? Vamos a ver las cosas. Es aquí el patio donde estamos. Seguro que se escuchan ruidos viniendo de allá. Acción poética. Acción poética. ¿Para dónde lanza? Esa es acción poética de ahí. ¿Qué? Aquí están. Echando las manos. Hace un baño aquí. Ajá. No. Está presío. Este cuarto, ¿de qué sería? Que estás acá atrás. Mucha pena que no. Ajá. 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 Pero me da curiosidad de que... O sea, este cuarto que... Parece que está escondido, ¿no? ¿Parece? Ajá. Tal vez. Parece. Qué raro. Mira las escaleras. Quedan para arriba. Bueno, sí es cierto. ¿Pero no se puede subir así? A ver, vamos para afuera. A ver, vamos para afuera. A ver, ¿se puede subir? ¿Puedes abrir ahí, Crash? No. No, no, no. Déjala. Sigue. No, no, no. Déjala. Sigue. Allá está la escalera que decían. Ahorita van a ver si pueden subir. Por ahí entramos. Acá hay otro baño. Falta subir. Pues creo que aquí no hace falta explicar lo que pasó, ¿no? Esta casa tiene bastante historia, que la neta... Ya para que le explico, ¿no? Pues vamos para arriba. Hay que tener cuidado con la luz nada más. Nada más. Chico que vaya. A ver si no hay nadie. Un baño. Chico que estas güeyes. Se me fueron. Miren aquí el ojo El ojo que todo lo ve Está súper pintado Sí, pero Estos ojos Como que Sácame el rollo Chín, ya que os hablaron los perros Caporarnos porque ya están Llegando los perros Y otro baño Y pensar que aquí Se bañaba la familia Qué loco ¿Eso está abierto? Ah, están aquí afuera ustedes Uy, ¿qué es eso? Una cucaracha Está así con una araya Ya está listo para gritar Es que no quiero alumbrar Es que no quiero alumbrar hasta allá Para él Por lo mismo de los perros ¿Qué pasó? Creo que ya te me ha dado Pues vámonos Abusados con las lámparas Que ahí enfrente se ven Este es el cuarto que nos faltó Oye, hay otra Chingada madre Hace un buen nervio esto ¿Qué hay aquí? Aguas Mira, ahí salón No sé Paya sangre ¿Qué es esto? Parece como cabello Pues ya vieron que es esto De la casa de Mijangos Está padre, sí Pero pues no tiene nada de especial Aquí no pasa nada De fantasmas y tonterías así Sale Nada más ahorita que bajemos Hay que tener cuidado Porque ya ven que abajo de las escaleras Luego aparecen los juguetes Vamos Aquí parece sangre también Pues ya nada más Estamos haciendo unas fotos Estos vatos En lo que yo ando acá Haciéndome Güey Ya lo vieron entonces ¿No? O sea, esta casa realmente no Si está tétrica No les voy a decir que no Ya saben que en algunos cuartos Estuvieron las masacres Y todo ese rollo O sea, pensar que en estos pisos Exactamente estuvo aquí pues Los niños corriendo Llenos de sangre Y todo el homicidio Eso sí Para que vean Pues si está Si está feo Pero al menos ahorita No noten nada No sé si ustedes En la grabación Lleguen a notar algo Siempre en mis grabaciones Tienen cosas curiosas Cuando ustedes Las checan un momento después Entonces no sé Si esta vaya a ser la excepción O no Sale Pero de cualquier manera Pues Ya los cumple así Ahorita vamos a grabar Otros spots Yo creo que obviamente Los vas a ver en otro video Espero que les haya Agradado bastante esto Ahí está la puerta Estábamos ahí por ahí Si es un poquitín No complicado Meterse Sino pues ya saben Los vecinos Y cosas así Pero pues yo nunca pido permiso Yo nada más agarré Y me brinqué así Yo no pedí permiso Ni nada de los vecinos De hecho creo que Estás haciendo el video Los vecinos Pero pues bueno Ya ni pedo ¿Ya? Voy Sale señorita Esto no es un curso de modas ¿Eh? Vámonos A ver cámaras Míralos Otra vez Hasta allá al fondo Es donde se ve Como un poquitín más tétrico Si está un poquitín raro Y por acá nos brincamos Es la entrada O sea Raja creo que estaba antes Pero pues ya la volaron Porque incluso Esto estaba para que no se metiera la gente No se brincara estos picos ¿Ya vieron? Pero pues ya saben Típicos mexicanos Que todo les vale madres ¿No? Y ya lo tiraron todo Así que pues bueno Es hora de irnos Déjenme meto por estos vatos Ya para apresurarlos Tenemos que... Ay Dios no Ya vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?